Bueno Y no me asombro Si te digo que te quiero Y que me dejes o me dejes Eso ya no me da miedo A mí ha sido Sin dudar lo más bella Entre todas las estrellas Que yo vi de mi momento Para que danse el cielo Cuanto lo ama Con el conjunto del alma Es que el cariño que te tengo No se paga con dinero Con el cinta Que sin ti muero No me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo A mí ha sido Sin dudar lo más bella Entre todas las estrellas Que yo vi de mi momento Que yo vi de mi momento No me sonrojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!